El mundo está lleno de ti, las mañanas me recuerdan tu sonrisa Mi piel está llena de ti, muchas cosas se quedaron en la brisa La calle aún me muere en ti, te parece que es eterno este noviembre Y el invierno es tan cruel sin ti, que mi tiempo se congela si no me ves Yo sé que te pedí que te llevaras todo Pero no conté con el dolor de quedarme tan solo ¿Cómo olvidarte si tú fuiste lo más bello que vivía este corazón? ¿Cómo olvidar aquel beso que me enamoró y me enseñó a creer en el amor? ¿Cómo olvidarte si tú fuiste entre amores el amor que se quedó? ¿Cómo apartar de mi lado tu recuerdo? Si tu amor es todo mi pasado Olvidarme de ti Olvidarme de ti Olvidarme de ti ¿Cómo olvidarte? Mis penas preguntan por ti El vacío de tu risa en el alma me golpea Los miedos aún siguen aquí Y de hablar de las mañanas que solo amanece en mí Yo sé que te pedí que te llevaras todo Pero no ponte con el dolor de quedarme tan solo ¿Cómo olvidarte si tú fuiste lo más bello que vivió este corazón? ¿Cómo olvidar aquel beso que me enamoró y me enseñó a creer en el amor? ¿Cómo olvidarte si tú fuiste entre amores el amor que se quedó? ¿Cómo apartar de mi lado tu recuerdo? Si tu amor es todo mi pasado Y me voy quemando en el desierto de tus besos Y por más que busco en el silencio no te encuentro ¿Cómo olvidarte si tú fuiste lo más bello que vivió este corazón? ¿Cómo olvidar aquel beso que me enamoró y me enseñó a creer en el amor? ¿Cómo olvidarte si tú fuiste lo más bello que se quedó? Si tu amor es todo lo que tengo ¿Cómo olvidarte si tú fuiste lo más bello que se quedó? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarte si tú fuiste lo más bello que me enamoró y 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 me enamoró.